Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os tengo por aquí como juega Top Global Xavier Hostia, hostia, vaya leñola, acaba de pegar En esta Season 27 es exactamente el Top 3 El Top 3 Xavier del mundo 1800 puntos, Gloria Mítica y va con el Tulongo fuera Y bueno, futuro Satoru Goyo chicos, no lo olvidéis Futuro Satoru Goyo Pues bueno, vamos a ver chicos Que nos trae por aquí este todo poderoso y mamadísimo Eh, Top Global, ojito, acaban de explotar a la One One en la parte de abajo Sí, en la parte de abajo, no, no da igual La cosa es que acaban de reventar a la One One La Fanny que va a ir para abajo, por cierto, el Xavier lleva ya 3 kills O sea, ha empezado hiper mamadísimo Bueno, va a llegar aquí la Fanny Eh, no sé si, no, no sé A meter directamente va a vender esa torre Y bueno Aquí están jugando con un Halith Línea de oro Modo, modo pro No, 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 ah vale, no, no es Halith línea de oro Porque tiene una Beatrix Si no, ¿qué hace la Beatrix? O sea, ¿de qué cojones está jugando la Beatrix? ¿De qué cojones juega la Beatrix entonces? A ver, y lleva Luros Jungla Bueno Pues no sé, raro Que es Beatrix medio Ojito, espérate, acaban de reventar Al Halith en la parte de abajo Lo acaban de partir la madre Y se lo llevan bien Ojo, y otra aquí en la arriba ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pero cómo se va tan tan rápido Joder, no me da tiempo ni a mover La cámara Ahora yo soy el cámara pendejo ¿Qué ha pasado? Pues bueno Eh, nada más Eh, la guagua que está aquí metida Vale, ahora sí está la Beatrix Vale, ahora sí está la Beatrix Ojo Si no tiene flicker Si tiene flicker Si la mata ¡Se mete con todo! ¡La mamadísima Fanny! Bueno, de hecho se ha tirado Instintivamente hacia la pared Por si acaso Pero ya estaba muertísima Pues bueno Eh, cuidado Cuidado El Kufra El Kufra El Kufra Y nada Eh, abajo Que vuelve a meterse por aquí El Halith Que, bueno Se va a encontrar La Lolita por aquí Constantemente Por cierto La Lolita le hace un hard counter De la hostia A Halith con el escudo O sea, le bloquea todo Bueno Vamos a ver Eh, está aquí Está aquí el Kufra Ahí listo para tirarse Bueno, no, no se tira finalmente Y se va a tener que mover arriba La Beatriz Que no sé Que la Beatriz al final Se va a terminar quedando Jugando en medio Mucho cuidado Le puede intentar reventar ¡Hostia! Se lo imaginaba Ya le espanta Le está para hacia atrás Tira el flicker Para ver si puede escapar Finalmente Termina matando también El Kufra Ojito La Fanny Que está volando La Fanny La Fanny La Fanny La Fanny La Fanny Dios La Fanny Que se acaba de reventar A la Beatrix La ha reventado Como si fuera mantequilla Y ojito Vamos a ver aquí arriba La Edith Que se la pega la pala Uf, eso ya lo veo complicado Lo veo complicado ¡Pues no! ¡Dios! ¡Vaya Dios! La que le acaba de hacer Al Lapu Lapu Que lo ha dejado En modo umpaloompa Lo ha reventado Como no te puedes imaginar Y nada Y Pavase Que se ha ido Pero de una Directo Pavase Que lo acaba de mandar Dios, pero imposible No sé Me da la sensación De que era imposible Que Edith le pudiera Dar la vuelta a eso Y lo ha hecho mierda El Lapu Pero de una manera Que no tiene ninguna clase De sentido Bueno, va a intentar Dispararle al Xavier Se va a intentar Meter con todo Uy, ¿lo ha robado? No, vale, vale, vale Me daba la sensación De que me había robado Pero no Se termina muriendo Finalmente Esa tortuga Y nada Y el Halice En otro lado del mapa Que ha terminado muerto También Pues bueno Vamos a ver Ojito Deja clavada en el sitio La Beatrix Perfecto Para que pueda entrar La Fanny Hacer su trabajo Termina reventado Hostia Aquí el para Lolita Finalmente Vamos a ver La última Lolita Se echa hacia atrás Perfecta La última Lolita Aunque se termina muriendo Con los torretados Se puede morir Fanny Se intenta meter con todo El Lapu-Lapu Va a reventar al Xavier Tiene pinta de que Lo puede reventar matando Termina matando El Lapu-Lapu No me lo creo Termina Hostia Leñón del Xavier Que lo manda directamente Al infierno Pero vaya tremendo Joder 2000 de Q La jugada del Lapu O sea Ha pegado el salto Para adelante Ha tirado la cuchilla Y ha matado Y bueno Llega Edith Va a matar Al pobre Harry Que se les está comiendo Se les está comiendo Por todos lados No mal piensen Bueno si Pensad mal Ojito a punto de morirse Saluro Se tiene que echar para atrás Y le tiene una bola En toda la boca Y lo mata Se lleva la racha De asesinato Se lo sigue Llega la Wanwan Saca el Shadown Y la mata Aparece la Fanny Tiene la Fanny Que quiere reventar A la Beatrix A punto de engancharla Pero llega el leñazo De Xavier Y termina siendo El que se lleva Toda la Yocadiña Y bueno Y aquí arriba Que termina matando Al Kufra Que no me la prueba Que lo mataba Debajo torre Saca el Shadown Finalmente el Harry Y es que no me dejan Parar de hablar Chicos No me dejan Parar de castear No me dejan Parar de castear Pues bueno Eh Nada más De momento Jugada bastante Muy to bonita Que acabamos De beber aquí O sea La jugada ha empezado La jugada ha empezado aquí Y hemos terminado Con la jugada aquí Pues bueno Xavier 6 bajas Una muerte Una asistencia 5100 de oro Va en la nube De Goku Ahora mismo Y vamos a ver Como reacciona El equipo rojo Pero vaya Cuanto de oro Van por detrás A ver Van 3000 de oro Eh Eh Poca broma Van 3000 de oro No van tanto de oro Por detrás Como yo me pensaba Ya sabéis Lo que os digo siempre El oro Es el que manda En las partidas Que si que si Que habrá alguno Que diga No ya Pero mi kills Ya Pero eso da igual Ojo Espérate Termina pegando Un traillazo El Xavi Que saca una racha De asesinatos Saca los puntos vitales La guagua Para intentar escapar Se lo termina Pillando el Lapu Que le Fulmina con el combo De habilidades Cuidado Cuidado Le pega un traillón En toda la boca Mata el Lapu Tira la ultimate Y mata al Hanif De la otra punta Del mapa Pero esto que es Pero esto que es Pero esto que es O sea Conforme mata el Lapu Se da la vuelta Y hace Y tira la ultimate Y mata al Hanif Pero esto que es Joder Tu con el control De mapa Hostia puta Tu con el control De mapa Pero esto que es Pero hostia puta Tu con el control De mapa Esto Esto Pero esto Esto que es Pero esto Que mierda Yo no sé No entiendo Lo que acaba de hacer El Xavier No entiendo Lo que acaba de hacer El Xavier La verdad No entiendo Lo que acaba de hacer El Xavier La verdad Es que no tiene sentido Madre mía Espérate Espérate Que acaban de coger A la pelotita andante La pueden enganchar La ultimate Que puede ser muy buena La ultimate Que va a ser muy buena Tiene la prisión Tiene la ultimate Y aaaah Manda al Kufra Directamente De nuevo Al sarcófago En Egipto Y que se vuelvan A pasar Las vendas Que se haga Un cambio De vendas Porque lo va a necesitar Dios La que le está Pegando el Xavier Diez Baja una muerte Tres asistencias Espérate El cantañazo Que pega arriba Por si acaso Para ayudar Al compañero Pero bueno Creo que Mucha falta Tampoco le hacía Se envía sacándola Aquí La Yves La Yves Digo La Edith Como se lo robé Me pega un tiro Uy Uy Ojo Le mete la prisión A la luna Se deja clavar En el sitio Para el Defar Y la mata Todo perfectamente Calculado La ultimate De Lolita Que termina Impactando Sobre el pobre Kufra Vamos a ver Si le cae Otro leñazo Le puede matar Si tiene la ultimate Lo puede matar Si No Lo tiro En la dirección Contraria Pero bueno Ya era momento De que fallara alguna Que joder Parecía un francotirador Tiene que estar El equipo rojo Del Xavier Hasta los cojones Tiene que estar Ojo Va a aparecer la fan Y se pasa un poco De rosquia Termina matando La Beatriz Igualmente Se larga Puede morirse El Harry Se muere el Harry Se puede morir El castañón Del Puto Xavier Que va en la chavineta El chavi Va en la chavineta No les deja jugar A los chicos Del equipo rojo La chavineta Va imparable La chavineta Va absolutamente Imparable Ojito Le echan hacia atrás El Lady Lo saca de abajo De torre Leñón Que le pega Leyenda Ni que se marca La Lunos Que está literalmente Sola Para defender esto Aunque se muere A manos De el torretazo Pero se lo lleva La fa Bueno 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 Doble kill Por parte Del Xavier Que ojito Que puede seguir Tripleto de la jipeta Tripleto de la jipeta Tripleto de la jipeta Que se marca Otra cárcel Venga Vamos Pim Pam Pum A punto de hacer Hostia Mania Que se marca Mania Que Dale el sabach Dale el sabach No sea malo Dale el sabach Dale el sabach Dale el sabach Dale el sabach El sabach El sabach No 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 puede ser 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 El sabach Y se lo ha robado A ver Se lo ha robado Sin mala intención Pero si Se lo ha robado La edit Y finalmente muere Y cede su shutdown Después de Creo que ¿Cuántas kills Ha hecho Xavier En seguidas? O sea En menos de un minuto O sea Lo intentaré contar Luego cuántas kills Intentaré contar Luego cuando esté editando Cuántas kills Pero Creo que ha hecho Mínimo 5 kills En un minuto Puede ser O sea Ahora la recuento Ahora hacemos el recuento Pero ¿Cuánto ha hecho? 6 kills En un minuto En 60 segundos No ha parado de matar O sea Desde la novena kill Desde la kill número 9 Creo que no ha parado de matar Hasta la 15 Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cuidado Cuidado Se mete con todo El Lapu Quiere reventarlo Como sea El Xavier Pero chaval Está jugando Contra la chavineta Tú no estás seguro De lo que haces Ojo Ojo Leñón que le pega Revienta el Lapu Kill que se marca El resto del equipo también Ojo La Fanny Que bueno Se termina muriendo En manos de la Lunox Que es la que más fuerte va Y bueno Ojo Leñón que le pega Leñón que le pega Al Xavier Y dice Por favor Por favor Ha pasado En limpiasuelos Y pum Y lo ha matado Y lo ha tomado por culo Llegó en limpiasuelos Pum Y castañazo Dios Que god Este Xavier Dios Que god El Xavier Tío Que god 17 bajas 2 muertes 8 asistencias Me cago en la puta Dios Que bueno Bueno nada más chicos Pasamos al siguiente ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí A la parte Número 2 De como juega La chavineta En la primera parte Iba a ser la primera parte Eso lo tengo clarísimo Lo que ha jugado La chavineta De la primera parte No tiene ninguna clase De sentido Dios Del amor hermoso No tiene sentido De verdad Lo que ha jugado El Xavier Ojo Espérate Vamos a ver Chavin 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 Chavineta Arrancha de asesinatos Para la chavineta 3 a 0 Comenzamos Con un Xavier Que se pone 3 a 0 Y ojo Hostión Que le acaba de pegar A la Kimi Pero que le ha pasado Le ha pegado tal hostia Que le ha dejado sin energía Y pues nada Pa casa Y bueno Y el die rod aquí Que saca la kill De manera totalmente aislada La pulamos Se va a tirar contra todo Con el clink Corra 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 Pues bueno Le enchufa la tortuga Pam 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 Listo Bueno Le mete ahí La retribución Correspondiente Y vamos a ver Que nos concierne ahora Eh La fascia Que se llama penta La fascia La fascia se llama penta Pues de momento Tiene pinta De que no vais a hacer Muchas pentas En esta partida Porque os están arrasando Pues bueno 4.000 partidas Bueno 4.000 partidas 4.000 de hoy Que le saca 4.000 o 5.000 Que le saca El equipo azul El equipo rojo De momento La fascia Lolita le pega Tremendo putazo La fascia Que la baja Directamente De las nubes Asesinato Para el Osuna Madre mía Vaya putazo Le acaba de pegar Vaya putazo Le acaba de pegar Espectacular Ojito Que se mete Aquí al Fredrin Justo detrás En lo último Lolita También ha sido muy buena Se mete detrás Matan a la Kibir El panda Tocadísimo Se arrepiente de haber Metido la última Por el Fredrin Se mira cayendo En la pulapu Menos del Xavir De la Xavireta Ojito De la Xavireta Puede meterle Una prisión Mete una prisión Al clean Lo deja clavado En el sitio Lo deja clavado En el sitio Le pega una fulminada Al panda Lo mata Pero El clean Pega el último Disparo El vaquerito Estaba agresivo Y termina salvándose Bueno El Xavir Le pega La punzadita Y termina sacándole El shutdown Al clean Pues bueno 6 bajas Una muerte 5 existencias Bueno Alguna vez había que morir No digo yo Pues sí Pues alguna vez había que morir Y termina siendo esta Pero vaya La Xavireta va loco O sea La Xavireta va absolutamente loco Sin 1400 de oro La Xavireta va literalmente loco Va full psicópata Y pues nada Está haciendo Toda una auténtica gala De De como pegar Putazos De como pegar palitas Bueno Le va a dejar el buff azul Puede ser No se lo va a dejar No se lo va a dejar No se lo va a dejar El Freddy no va a hacer el buffo Ni borracho Bueno Va a aparecer el lore En breves Que veremos Si el equipo rojo Se inventa algo Para aguantar esto Porque Son 6000 ya La diferencia de oro Lo está iniciando Pero vaya Que les está viendo Y está diciendo Si Los cojones voy yo Al lore ese A que me mates tú Si Están diciendo Si los cojones voy yo Al lore ese Mis pelotas Pero bueno Por cierto No había visto una cosa Vale El jugla es en la Kimi Que era quien me esperaba Que fuera la jugla Pero claro Es que el panda Lo veía por ahí Digo yo Si era el panda Tal No Es rom Es rom Pues bueno Nada más Eh Pam 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 Putazo Acaba de pegar a Lolita Con la ultima Y pueden reventar A la Kimi Ojito Lo ha reventado Ojito Muy buena ultima Y del panda Lo mete Hasta dentro del nexo Termina muriendo Lapu Lapu Pero va a morir la Lolita Debería de morir El Fredrin Castañazos Y ojito Que saca Ojo el equipo rojo Ojo el equipo rojo Ojo el equipo rojo Solamente quedan Tres jugadores Del equipo azul Que pues bueno Mucho no van a poder hacer No es mucho que puedan sacar Una inhibidora con esto Pero Ojo El panda El panda El panda Que los ha metido Hasta el puto nexo Los ha metido Los ha metido Hasta el nexo Los dos Los han inflado palos Bien 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 Joder Champo por el panda No Coño que también queremos Ver partiditas También queremos ver Partidas un poco más Un poco más Ya sabéis Con salsita Con Que Que Intenten hacer la remontadita Y esas cosas ¿No? O sea Que te saque Shutdowns Que se largue un poco La partida Que haya un poco De emoción Que esto no sea Un 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 Pegar la putazo A un equipo Y se acabó Pues bueno Les mete el ruteo Por aquí El chavi Les mete el root Por aquí Ojito Que quieren ir con el panda Quieren ir con el panda Se quieren colocar detrás Quieren ir a por la chavireta Finalmente no Pueden pillar solamente A la olita Leñazo Que le pegan En el otro lado del mapa Por aquí A la Kimi La matan Se intenta meter con todo el lapu Que yo si fuera el lapu Me iría Literalmente Intenta pegarle No lo consigue Ojito Matará el panda La ulti Eh Hostia Ha fallado el die rod Pero da igual Termina pegándolo Matando a los putados Ojito La kill Que se termina marcando El chavire sobre el lapu Lapu Que no podía escapar Solamente queda la fascia Para Defender la base Parece que lo que hemos visto anteriormente Era una ilusión Ojo Que van directamente Por la fascia La revienta Finalmente La erro Y nada Aquí va Debería de terminar la partida Aquí termina la partida GG Y pasamos Al siguiente Y Bueno chicos Pasamos por aquí A la tercera parte Creo de como jugar Xavier Toh global Aunque ya veremos Si va de segundo O de terceras Eso no se sabe nunca Bueno aquí Pelea de inválidos Pelea de romers Se va a tirar Vale la tir Uff Regular 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 Mal No me ha gustado mucho Esa entrada del Kufra La verdad Ojo Le puede meter el Tau Uff Ahora está jodido Ahora si que está jodido El Fredrin Te pasaste de vergas Y le ha salido todo mal Le sale todo mal Al equipo azul Aquí arriba De hecho se va a morir Este también O debería de morirse el Kufra No Obviamente no se muere Pero casi Pero vaya Que le sale todo mal Le sale todo muy 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 mal Le sale todo tremendamente mal Pues nada Vamos a ver La If 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 Y ahora termina pillando Pero bueno Y nada Arriba creo que le va a estar Le está haciendo full Roam Le está haciendo full Roam Se puede intentar tirar Pero si Está jugando Literalmente el Missitar Para él Vamos a ver El Kufra El Kufra Que puede ser buena El Kufra No Kufra Que acabas de hacer Pelotudo Kufra Que acabas de hacer Dios Espérate Que le mete el Bouns Sin bola Aunque sea Gana algo de tiempo Pelotudo Pelotudo Gana algo de tiempo Vale La kill Termina siendo Para la Melisa Y nada Dios El Kufra Ay El Kufra Y el Kufra Hostia Y bueno Le acaba de pegar Un buen Un buen pelado Ahí Al Cloud Que casi se va muerto Bueno Se intenta meter En la jungla Enemiga El Hayabusa Intentar Presionarla Intentar hacerle Cosillas Y nada Le metemos Hostia La presión Si le llega a chupar Ahí es buena No se Se le va a dar tiempo Ahora Lo mata directamente Mata directamente Al pobrecito Del Kufra Y nada Pan 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 Pin 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 Corre Corre Melisa Que te vas a morir Y cuanto Lleva Vale Ya tiene el reloj Va por el codice Ahora Y una vez Ya tenga el codice Ya podrá Hostia La ha ruteado bien La ha ruteado bien La ha quitado buena vida A Melisa Que le van a hacer Un hijo o dos Se la terminan partiendo Y nada Aquí ya es que no puedes entrar O sea Ya estaba la ultimate Del Minzy No vas a poder hacer mucho Y bueno O inicias tortuga Que sería una buena opción Ir iniciándola ya Van a iniciar tortuga El Hayabusa Haciéndose el buffo rojo La tortuga Que la tienes que echar atrás Consigue visión Se va a meter Se va a meter Se va a meter Se va a meter Ojo Pero hostia Se acaba de comer Al Hayabusa Lo acaba de estampar Contra la pared No puede saltar Termina matándolo Justo Se comía El Hayabusa Al otro Entrando de frente Y aparece la joy La joy La joy La joy Otra kill Más para el Fredrin Que joder Parecía pocho al principio Pero al final Bueno Está haciendo cosillas Cuidado Cuidado Chavineta Cuidado Chavineta Cuidado Chavineta Cuidado Chavineta La última y de la Chavineta Que es buena Deja tocadísimo Al Milsitar Para que lo remate El Fredrin Y bueno Tenía el flicker Pero ni falta Le ha hecho gastárselo También es normal O sea De momento Cloud no tiene suficiente daño Para Cloud no tiene suficiente daño Para Digamos entre comillas Deletearlo Con lo que lleva Porque que lleva Espérate Espérate que tenemos Pele aquí por el buffo azul Pero vaya Que tiene el Cloud De momento Claro que nada más Que tiene cazadores demonios Que eso no mata Si una mosca Se puede intentar Meter sobre la Eve ¿Eh? Es buena Puede ser buena Estampa la Eve Se van a meter con todo Le mete el bouncing ball Tira la ultimate Pero le revienta la chavineta Pegándole un root En toda la boca Ojito cuidado Que se cazan también El Hayabusa A ver El Hayabusa Tiene que tirar rápido No Deja clavado en el sitio Con el bouncing ball Que le permite Y bueno Que le evita Poder saltar a otra sombra Y el Cloud Que se va a salir corriendo Mira mira como corre el Cloud Dice no Me voy Hasta luego Y nada Pega otra ultimate Pam 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 2-0 5 existencias A favor de la chavineta Que va con el segundo mayor Farm de todo El game De toda la ranker Y bueno De momento Bastante bien De hecho Tiene más oro Ahora mismo Que cualquiera del equipo rojo Así que eso es bueno Eso siempre es buena señal Chicos Ya sabéis El oro Es el que manda siempre Bueno doble ruta Estos dos Que ha pillado por aquí Joder que se me atraganta Me atraganto chicos Bueno pega la ultimate Al otro lado del mapa Para intentar ayudar un poco La joy La joy La joy Que termina matando Al Hayabusa Joder Hayabusa Con lo bien que había empezado 3-0 Que iba al Hayabusa La va 3-3 El equipo azul empieza A venirse arriba Le complica muchas cosas Le pilla Le pilla No Tiro mal Nah va a tirar el mono Al otro lado Va a tirar el mono Al otro lado Eso si Ya lo tenía previsto Se echa atrás No está apagando Contra la pared Cuidado la melisa Que tiene que meter El zoneo Bueno Bueno Termina sacándola Aquí la melisa Con el robo de vida Que lo consigue Vaya Gracias al robo de vida Consiguió eso Consigue sacar La joy Bueno El resto del equipo Pensaba que iba a ser el Freddy Pero no La joy es la que termina Matando al Lord Aunque vaya La joy también va bastante bien Hay que decirlo Bueno Se va a meter Se mete Vale No lo consigue Pillar No le consigue Pillar el misitar Vale Le mete el root Por ahí Perfecto Y nada El scatel Que lo tenemos ahí Listo Pues bueno Chicos Vamos al lío De Montepío El Hayabusa Que se va a poner Aquí A hacerse Bueno Es que el Hayabusa Ya poquito puede hacer El Hayabusa Tiene que estar Ya está un poco Hasta las pelotas Pero bueno Vamos a ver Mira como corre el Cloud 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 Pam 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 Y además El Cloud Cuanto le queda Tiene bien toda naturaleza Pero es que todavía no tiene El bastón dorado Está jodido Ojo Esperate Acaba de cazar por aquí Al Kufra No es buena la cazada Ojo El ultimate de Xavier Que hace muchísimo daño Revienta la torre Finalmente la Melisa Se mete con todo La rubia Intentar ganar algo de tiempo Mete el root Perfecto Xavier Que evita que pueden escapar La Joy Aprovecha la jugada Para intentar hacer daño Ojito Buenísima por parte Ojo También buenísimo El stun por parte Del Kufra Hacia el Hayabusa Pero también el mismo Se sacaba una doble kill Espectacular Sobre la Joy El kill por parte de la Melisa Termina reventándola Y el Cloud Que termina limpiando La otra parte La otra parte de la línea Es decir La línea de oro Que es la top lane En el caso Y bueno Se quiere tirar A ver No vas a hacer nada Si te tiras ¿No? Pero pues Pues bueno Eh Saca la tier 2 La Melisa Que va con el bastón dorado Joder Lo que pega el bastón dorado Papá Lo que pega el bastón dorado Papá Lo que pega el bastón dorado Papá Pues bueno Eh Nada Más Eh Pan 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 Cuidado Cuidado Se puede tirar Efectivamente Se tira con todo el Kufra No le sale demasiado bien El intento de cazada Pega la ultimate Perfecto Todo bien Todo correcto Eh Bueno Lo acaba de enganchar Primero el Milsitar A ver En que sale esto Es buena Para la parte de la Milsa Pero se tiene que escapar De ahí Si no le revienta la Ive Con la ultimate Vamos a ver el root Por parte del Xavier Que tiene que salir de ahí Xavier sal de ahí Corre Espérate Buenísima El Kufra Que al menos Le ve me gana Ganchada Termina reventada también Al Hayabusa Que no se puede mover Siquiera Y esto ya si que si Te queda sin Klaus Sin Hayabusa Pues Lo tienes complicado Para defenderte la base Monami Pues bueno Puedes meter presión arriba Espérate La Joy La Joy La Joy La Joy La Joy La Joy Espérate el hostión Que acaba de pegar El Xavier Para apoyar al equipo Desde atrás Uy La Joy A punto de morirse A un golpe De morirse Literalmente Quieren cerrar ahora la partida Les mete el RUUUUUUUUU Se muere la Chavineta Pero Consigue ganar tiempo Para que no se mueran Sus compañeros Se muere la Melisa Cuidado El Hayabusa Saca la Hostia Pues esto es Mucho peligroso Porque mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Hay tres jugadores Del equipo azul muertos Pero mira lo que hay aquí Sabéis lo que significa eso ¿Verdad? Que la partida se va a alargar Un buen rato Segurísimo Muy bueno Eh Van a meterle presión Aquí en medio Aparece el Cloud Pero claro Evidentemente está Este Lord Lo vas a tener que vender A menos que intentes Hacer una locura Y además lo tienes que hacer Rapidísimo Lo tienes que hacer rápido Porque ya llegan Llega el Xavier Llega el otro Llega el de la moto Y Tienes que esperarlo ya No se va a meter la Joy Esto va a ser liada Esto va a ser liada Termina muriéndose la Joy Ojito Lo van a matar también A Fredrin Hostia Hostia Y a punto de robar No A punto de robar Y matar al Hayabusa No le salió la jugada Ojo acaban de cazar al Xavier Ojo acaban de cazar al Xavier Tira el parpadeo hacia atrás Para no morirse Mete por aquí un poco De zoneo a la Melissa Ah Cufra la ultimidesa Le ha metido la ultima Y tal oso Yogi Pero que hiciste puto Y pues nada Ahora si que si Van igualados en oro El equipo azul Respecto al equipo rojo Y ahora si que tienes un problema Porque El Cloud Ya tiene el bastón dorado Ya tiene el rugido maléfico Ya tiene penetración física Ya tiene los stacks Del bastón dorado Pues Se te complica la cosa Se complica la cosa Parecía que la Joy Y el Fredrin Antes podían hacerlo Podían evitar el Lord Pero finalmente Lo único que han hecho Ha sido morir y cederlo Más todavía De una manera Más contundente todavía Si cabe decir Vamos a ver No pega ahí al root a nadie Vale Con esta ultimate Yo creo que ya Ha pillado visión Al MissyTar Lo bloquea ahí Y nada Llega el Lord Por la parte de arriba Creo que no debería ser Ningún problema O sea la Melissa Esto debería de limpiarlo Easy de easy Y bueno Espérate Rot arriba Creo que no debería Derrotar Arriba Debería haber rotado Al medio O abajo Pero bueno Pega la ultimate Para ayudar a limpiar Ojo que quiere matar Por aquí a la Eve La quiere reventar La mata 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 La debería de matar Ojo que ya la han bloqueado Por aquí Pega un salto Pega otro Pega el venganza Y pues evidentemente No Tenía que haber pegado un salto Por detrás Tenía que haber pegado Un salto por detrás Pero bueno Espérate Que llega con todos los ruders Buenísimo por parte De la Chavineta Sobre la Rubina Termina matando Buenísima Jugada por parte De la Chavineta Y creo que ahora Medio que Le han dado un poquito Más a la vuelta Pero al favor El equipo azul Aunque han perdido La Joy en el camino Pero bueno Termina sacando El buffo azul Bueno de hecho Se lo ha sacado el Xavier Bueno espérate Que pega por aquí El zoneo Va a entrar el Kufra Se queda literalmente Solo el Mishitar Para defender la torre Lo deberían de matar A punto de morirse Mete la regeneración de vida A punto de morir también Pero no Está más rápida la Melissa Y le gana El duelo A El Cloud Y bueno Aparece ya la Eve Así que Vete a casa Que la Eve Como te meta El cuadrito de la muerte Debajo de la torre Estás más muerto Que Muertín Bueno Cuidado El Hayabusa Lo intentaba Y lo intentaba Y el Hayabusa Bueno Los hostiones que pega ya Los hostiones que pega ya La Chavineta Bueno ya tiene el Cristal Sagrado Es normal Es normal Los hostiones que pega ya Pero bueno Vamos a ver el Kufra El Kufra Que se tiene que echar Eh Kufra Kufra No te la juegues mucho Kufra No te la juegues mucho Que como te Como dejes sin Como dejes sin engage A tu equipo Lo van a pasar putas Y más para este Lord Que lo tenemos ya En 15 segundos Tenemos al Lord Bueno Va a vaquear en la Chavineta A ver Que le pasa No tiene mana Si tiene mana Tienes de todo Tienes mana Tienes De todo Bueno Cuanto de cooldown tiene Uff 12 segundos de cooldown Tiene la misma Con la última En la Chavineta Puede tirarla La puede tirar Que da bastante poco Para ganar visión Así que Eso debería de aprovechar Desde luego Vamos a estar haciendo el Lord Ojito La última y desbuena Acaban de cazar Por aquí Al Milshitar Que estaba solo Y pues Debería de ser Lord No sé Lord para el equipo azul El Hayabusa Que no va a pelear este Lord Sabe perfectamente Que a Teamfight Probablemente la pierda Y dice Pues chicos Vamos a defender Y ya está Ojo Que pueden haber cazado Al Clao Que tira bien Toda naturaleza Para escapar Lo estapa Contra la torre Le quita la inmortalidad Ojito Liada por parte Del equipo azul Vamos a ver Si puede sacarlo Corran 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 Que se mueren Se mete con todo El Kufra Para ganar tiempo Pero se mueren Dos jugadores Importantes Del equipo azul Le revientan Por aquí La T Ojo Tienen que matar Como sea Vale Perfecto Sacan aquí La Melissa Sobre El Hayabusa Muy importante Porque Ahora si que si Pues está Con algo más de ventaja Aunque bueno Lo que deben de hacer aquí Es frisear esto de aquí No deben de pushear aquí Aquí no deben de pushear nada Deberían de pushear solamente El resto de líneas Y frisear esta de aquí Y Pues eso Bueno esta de aquí abajo También tiene pinta De que la van a frisear O les interesa hacerlo Vale Acaba de aparecer la chamineta Que al menos puede aportar Algo a la distancia Cuidado a la Joy Hostia la Joy No ha llegado a nada La Joy no ha podido hacer nada Lo cuadrilato de la muerte Por parte de Life es brutal La última y del Xavier Que mata al Miss y tal Desde la otra punta del mapa Pero Termina siendo favorable Para el equipo rojo Que bueno Lo único que van a sacar Creo que es una torre Y poquito más No van a sacar más Así que seguimos Con la parafernalia 4 a 2 La chamineta Que eso si Ya va a full Full itemización Ya tiene incluso Penetración mágica Con la aguja Y nada Solamente les queda Una torre inhibidor A ver En cuanto a torres Pues si Tiene ventaja El equipo azul Pero ahora mismo Estamos en un punto En el que Es que mirad El oro Es que el oro Está igualado totalmente Ojo Tiene que tirar por ahí Todo Uff Vaya leñón Le acaba de pegar Consigue matarlo finalmente El kufra El kufra El hayabusa Que no lo deja escapar Es muy buena Y Nada Ya está full Full itemización El xavier Y todos Ahora mismo El hayabusa Está muerto Pero vaya Que el hayabusa Está para cuando Aparezca el lord Eso 100% Pero duda mucho Que al equipo rojo Al equipo rojo Realmente no le conviene Al equipo rojo No le conviene Pelear este lord Para nada No debería A menos que tuvieran El posicionamiento A menos que tuvieran El posicionamiento No le conviene Para nada Al equipo rojo Intentar Intentar Pelear este lord A menos que estuvieran Todos aquí Con buen posicionamiento Y con buena visión No les conviene Ojo Se mete con todo Uy cuidado Cuidado A punto de morirse El frederil Se puede morir Se puede morir No No puede saltar Dentro de la ultimate El del min sitar Muy bien Tirada Ojo Aparece el hayabusa Cuidado La ultimate hayabusa Buena Mata a la melisa Ojo Cuidado Oh Termina siendo Mortal La jugada Del equipo rojo Que quizás La ofensiva No Pero a la defensiva Saben jugar Y además Este Pues no va a poder hacer nada No puede defender Este lord Y lo sabes De hecho si Te han visto ya Chaval De hecho si Te han visto ya Sal de ahí Sal de ahí Fredrin La acabas de liar La acabas de liar Le acabas de liar Pega la ultimate Nah Fredrin Que has hecho Has tirado la partida Hijo puta Que has hecho Fredrin Has tirado la partida Hijo puta Pues nada Yo creo que Si tiran top alante Terminan Bueno No terminan Porque va a aparecer melisa Pero casi Bueno Les mete el root Y nada Bueno No pierden el inhibidor Por lo menos Pero claro El lord mejorado Dos para el equipo rojo Y a ver ahora Que haces Intenta pegar la ultimate A ver si roba De casualidad No le sale Y nada Ojo aparece el Kufra La puede intentar Kufra Valiste Verga Kufra Valiste Verga Kufra Valiste Verga Pues nada No se que ha hecho el Fredrin Pero ha sido tirado Más la partida No se que ha hecho el Fredrin Pero ha sido tirado Más Aún mucho Más la partida Pues bueno Ay 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 Que dolor de cabeza Que dolor de corasado Lo que acabamos de ver Y nada Tiene pinta de que el Xavier No va a poder No va a poder hacer nada A ver La melisa Es la única que puede intentar Hacer algo Pero Un poquito más ¿No? Pues bueno Pega un leñón Bueno Le ha quitado mucho Al lord Poca broma Elle ha quitado muchísimo Al lord El equipo rojo No se tira con todo Hacia adelante No confía No No saben perfectamente No saben Si es lo que deberían De hacer La ruby va a sacar La tier dos de arriba, eso está clarísimo Independientemente de todo Está clarísimo Y bueno Pega por aquí la visión Y a menos que el Kufra haga una muy buena Entrada, olvídate de todo Ojo Joy que va a intentar Hacerla de nuevo La acaba de baitear, la acaba de baitear Joy, 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 la acaba de baitear a Joy La mata La mata, liada de Joy O sea La Joy está tirando la partida La Joy está tirando la partida Se va a morir el Kufra, le están inflando a palos Se queda Melissa afuera Vamos a ver si al revivir puede hacer algo, el Xavier le va a meter algo de cobertura Ojito, la presión es muy buena Por parte del Xavier, a punto de matar A la Rubi, pero no lo consigue Ojito, ostión, buenísimo Por parte del Xavier, le quita El revivir, pero poco más A partir de ahí, ojo, buena Buena por parte del Kufra Termina escapando finalmente con el mono Si hay ningún problema Y pues nada Yo creo que el Xavier está haciendo lo imposible Uf, casi mata por ahí al Minsitar Pero el Xavier está haciendo El Xavier está haciendo lo imposible y más Ostia, vaya leñón A punto de matar al Cloud A puntito de matar al Cloud El Xavier está haciendo lo que no te imaginas Para darle la vuelta a la partida O sea, parece que no O sea, va 4-2, 3 asistencias Pero es que el Xavier está haciendo mucho más de lo que parece Para intentar salvar la partida Pero es que la Joy Se empeña constantemente en throwear Es una locura Pero bueno Mete el leñón arriba para tener un poco de visión ¿Y cada cuánto lo tiene? Es que ya, nada Lo tiene cada... 13, 12 segundos Lo tiene cada nada Pero bueno Pues nada chicos La partida infinita El Sukuyomi infinito No, esto es la partida infinita Llegamos ya a cuánto 22 minutos Exactamente bueno De grabación 18 De grabación 18 22 minutos de partida Pues bueno Vamos a ver si es posible el milagro 13, 12 segundos Aparece el Lord Y ya está Sí o sí O sea, aquí ya se debería decidir la partida con este Lord Debería Ojito el leñazo Es bueno Mete la venganza Consigue aguantar La ultimate es buena por parte del Kufla Se mete con todo Quiere intentar pillar al milsitar La Joy, la Joy, la Joy, la Joy Que puede meter las notas musicales Le falta una más Tira las notas musicales Aguanta Nah, la mierda la Joy Se termina muriendo Joy pocha Joy pochita Cuidado Le está esperando el Hayabusa En esa zona Para intentar Espérate la ultimate del sabio Hay que intentar meter un poco de apoyo Dios cuadrilatero de la muerte Y se acabó la partida Cuadrilatero de la muerte Y se acabó la partida El Xavier Que es el único que está jugando con cabeza Va a verse muy perjudicado por esto Nah, pues Ya con que tiren para adelante Termina la partida Y lo saben Y... Pues bueno Uf Ahí lo ha intentado el Hayabusa meterse Pillan al Xavier Lo van a reventar a palos Se acabó la partida Y a veces Pues nada Estas cosas pasan chicos Ay A veces Estas cosas Pasan ¿No? Pues nada más GG para el Xavier Que lo ha jugado muy bien Pero el resto del equipo Ha pocheado como Dios A excepción de la Melissa Y... Pues nada más Espero que hayáis disfrutado Mucho de como Yoga Xavier Todo global en esta season 27 Una pena Por la partida infinita Pero bueno Cositas que pasan ¿No? La Joy ha troleado De manera increíble ¿No? Pues nada más chicos Ya sabéis Este es abajo En el quince de los vídeos En el canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram En el link por abajo Para suscribiros A la campana De la campana de YouTube O a ver si queréis Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!